Bueno Liliana, quería comenzar preguntando si usted cree que Bogotá tuvo una transformación en los últimos 15 años. ¿Y en qué contexto esta transformación? Sí, Bogotá tuvo una transformación muy importante durante estos últimos años. Pues yo creo que es visible, no creo que sea decir si sí la ha tenido o no la ha tenido porque es visible. En mi opinión tal vez se debe en primer lugar a una decisión de continuidad de los distintos alcaldes. Arranca con un proceso que en su momento no tuvo mucha visibilidad y no fue tan reconocido por la ciudadanía ni por el país, que tiene que ver con el aspecto normativo, el Estatuto Orgánico de Bogotá de la Administración de Jaime Castro. Fue el primer paso y fue un paso muy importante. Es importante y tal vez desde mi punto de vista, yo soy abogada, es importante porque le dio todo el respaldo al desarrollo de la ciudad. Se aclararon las competencias, se determinó cuál era ese régimen especial que debía tener Bogotá y allí arrancó la gran revolución. Con base en esto, además desde el punto de vista fiscal, se determinaron aspectos muy importantes y luego viene la primera administración de MOCUS que aprovecha ese cambio normativo, empieza todo un sello de cultura ciudadana y de una gestión pública honesta, transparente y visible para los ciudadanos. Luego viene la administración de Peñalosa que recoge esos grandes esfuerzos anteriores con un sello de gerencia y con un sello de gran desarrollo en la infraestructura. Luego viene la segunda de Antanas donde otra vez se recoge y como él lo dice, sigue construyendo sobre lo construido. Se aprovechan las normas, se aprovecha el desarrollo que se ha venido dando de la Constitución a esta naturaleza especial que tiene Bogotá y se profundiza mucho más en el tema de cultura ciudadana. Se desarrollan muchos proyectos con un sello que llamamos de gestión pública admirable y adicionalmente se mantiene el nivel de ejecución y el nivel de gerencia pública. Yo creo que esto acompañado de una corresponsabilidad de los ciudadanos, de un sentido de pertenencia, Bogotá hace 15 años no era de nadie, Bogotá era un sitio al que llegaban muchas personas. Hoy en día Bogotá pertenece a todas las personas que la habitamos. Nos sentimos orgullosos, no solamente los bogotanos de nacimiento, sino quienes residimos en ella y yo creo que además todos los colombianos nos sentimos orgullosos de Bogotá. Hoy en día Bogotá es un modelo en Latinoamérica. Permanentemente hay visitas de diferentes alcaldes, de diferentes funcionarios que quieren saber qué fue lo que pasó. Y qué fue lo que pasó, pues es una mezcla de muchas cosas, de trabajo de muchas personas. Pero en resumen yo creo que puede ser básicamente eso, continuidad, construir sobre lo construido, gerencias públicas honestas, dedicadas, grandes equipos comprometidos y ciudadanos corresponsables. Para usted, ¿cuál es el aspecto más importante de esta transformación que menciona y por qué? Digamos, ha ilustrado varios de estos procesos. Si me preguntan cuál es el más importante, yo creo que tendría que decir que es la continuidad. Tomar la bandera, cada alcalde nuevo que se posesiona, que toma la bandera del anterior, recoge lo que se está haciendo. Bogotá ya no acepta un borrón y cuenta nueva, Bogotá ya no acepta programas en los que no se tenga al ciudadano como eje de la gestión, Bogotá ya no admite ensayos, Bogotá asume los proyectos de los alcaldes como propios. Nadie se podría imaginar que a alguien se le ocurriera pensar que porque quien inició el tema del transporte urbano fue a Antanas en la primera, Peñalosa arranca con el proyecto de Transmilenio y se consolida, a nadie se le ocurriría decir, eso ya no sirve, entonces ahora me voy a inventar un metro y vamos a perder todos los recursos y los esfuerzos que se han hecho para empezar con un proyecto que es el mío. Yo creo que eso es lo más importante que ha pasado. ¿Con qué aspectos de esta transformación está en desacuerdo y por qué o qué aspectos creen que no se han desarrollado como se previó en un momento dado? No, yo creo que las ciudades tienen unos servicios que prestar a los ciudadanos que están determinados en las normas y básicamente las autoridades deben estar al servicio de la ciudadanía. Entonces, esa es una de las ventajas, yo no lo veo como inconveniente porque una de las ventajas justamente es que se sabe qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, ya aprendimos a cómo se tiene que hacer, porque antes sabíamos qué se tenía que hacer, pero estábamos inventando todo el tiempo. Hay un elemento muy importante que no mencioné y es el que se refiere a todas las normas sobre la planeación. La planeación que arranca la Constitución como un mandato, todos los niveles de gobierno tienen que tener un plan de desarrollo, tienen que desarrollarlo en detalle, tienen que tener metas, tienen que tener proyectos específicos. En la administración, la segunda administración de Mocos, arrancamos con un proceso que fue complejo, pero que fue muy pedagógico para todo el país y fue el de la rendición de cuentas. Nosotros, como funcionarios, desde el nivel directivo hasta el último funcionario, tenía muy claro qué tenía que hacer en su metro cuadrado de responsabilidad para aportar a los grandes resultados y a las grandes metas del plan de desarrollo. Y ya la ciudadanía está aprendiendo a hacerle seguimiento a eso que es un instrumento técnico, tedioso, con cifras, con indicadores, con estrategias, pero ya la gente sabe. Hay que subir la cobertura en educación en X por ciento, hay que pavimentar tantos kilómetros de malla vial, hay que reconstruir o construir tantos colegios, etc. Es tan impresionante, digamos, la manera como se trabaja allá en Bogotá, que yo recuerdo que en mi época sabíamos exactamente, por ejemplo, cuánto costaba un niño en un colegio y cuando uno iba a iniciar un proyecto automáticamente pensaba, esto equivale a tantos niños educándose. Sí se justifica gastar en este proyecto cuando esto va a significar menos niños estudiando. Sabíamos cuánto costaba cada día por entidad, cada día cuánto le costaba a los contribuyentes el trabajo que estábamos haciendo. Entonces, esa conciencia de, digamos, de lo que vale, de la importancia de lo que aportan los ciudadanos con sus impuestos y de la responsabilidad que se tiene como servidor público es lo que yo creo que ha sido más importante. Pero claro, tú me has preguntado por los defectos o las carencias. En mi opinión, pero esto es, digamos, de pronto puede no parecer muy importante, en lo que estuvo a mi cargo. Hubo un proyecto que se presentó durante 10 oportunidades al Consejo de Bogotá. No fue posible que se aprobara. En este momento la Administración Garzón está también tramitándolo. Me refiero al proyecto de reforma administrativa. Por lo que mencioné al principio, las normas son muy importantes. Las reglas de juego entre ciudadanos y ciudadanos y la Administración son muy importantes. En mi opinión, todavía faltan esas reglas de juego y ese marco para la gestión de la Administración. ¿Y ya usted cómo se imagina a Bogotá en 15 años? Yo a Bogotá me lo imagino, pues, cada vez con menos niveles de violencia. Me lo imagino con un proyecto que estuvo a mi cargo y que quisiera que estuviera ya perfecto, que es el tema del servicio al ciudadano. Me imagino realmente la Administración girando alrededor del ciudadano, no el ciudadano girando alrededor de la Administración. Me imagino ciudadanos muy responsables, manteniendo su nivel de responsabilidad democrática, eligiendo alcaldes responsables, comprometidos con la ciudad. Me imagino ciudadanos colaboradores y comprometidos, haciéndole un seguimiento muy cuidadoso a sus mandatarios. Y me imagino una ciudad reproducida en muchas otras ciudades de Colombia y en las zonas rurales de Colombia. Eso es lo que me gustaría. ¿Qué procesos señalaría usted muy importantes a desarrollar para llegar a esa Bogotá que imagina y escribe en 15 años? Yo creo que lo más importante no son tanto el proyecto X, Y o Z. Por supuesto que es importante que las vías nos tengan huecos, por supuesto que es importante que haya más supercades, que haya más servicios públicos eficientes. Todo esto es muy importante, pero es que esto es obligatorio. Yo creo que lo más... es obligatorio porque los ciudadanos están pagando impuestos y porque para eso se elige un alcalde y ese alcalde designó a las personas que desarrollen esto. Para mí lo más importante es el compromiso de los ciudadanos, la conciencia de los ciudadanos de que lo que se está haciendo es corresponsabilidad a ellos también, que cuando se elige a un mandatario hay que apoyarlo en lo que se lo merece, pero hay que hacerle caer en cuenta de sus errores y hay que hacer un seguimiento cuidadoso. No con la... como se acostumbra normalmente, de que todo es malo, de que todos los funcionarios públicos son corruptos, de que ese alcalde es un bandido, que se robó la plata. Uno se sube a un taxi y el taxista pasa por un hueco y dice, claro, es que ya el alcalde se está robando la plata. Digamos, los ciudadanos comprometidos se logran a través de la pedagogía, a través de que sean conscientes de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Creo que este tipo de proyectos, cuando se logra que el ciudadano deje la comodidad, de allá nombré, elegí yo a ese señor, allá ese es un problema de él. Todos somos corresponsables de lo que pase alrededor nuestro. Por supuesto, en nuestro ámbito más cercano, en la ciudad que residimos, en el país que habitamos y, bueno, en el mundo, pero sobre todo en lo que podemos incidir. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno. Hay un rollo que no es... ¿Cuándo? Entonces, sin pregunta. Sí. Liliana, 3, 2, 1. Algo que me parece muy importante, que ha tenido que ver mucho con la recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y en las instituciones tiene que ver con el servicio al ciudadano. En Bogotá, el 60% de las personas que residen en la ciudad pertenecen a los estratos 1 y 2 y pertenecen a un mundo que los técnicos llaman los no bancarizados. Es decir, el 60% de las personas no tiene cuenta corriente, no tiene cuenta de ahorros, por supuesto que menos tiene mensajero, no tiene acceso a Internet, no tiene a veces ni siquiera una línea telefónica. Entonces, necesariamente tienen que acudir a los sitios, a la cola, a la ventanilla, a cumplir con sus obligaciones, ni siquiera a solicitar una información. Cuando uno empieza a mirar muy cuidadosamente que ese 60% de las personas hay que atenderlos dignamente, que hay que prestarles un servicio de excelencia, cuando los servidores públicos reconocemos que todo el trabajo debe girar alrededor del ciudadano, que siempre hay que ponerse en el zapato del ciudadano para saber qué espera, qué necesita, dónde está, cómo se le debe atender, eso ya garantiza el éxito de cualquier administración. Nosotros continuamos nuevamente con el tema de la construcción sobre lo construido. En la administración de Juan Martín Caicedo se inventaron los CADEs. Los CADEs son sitios a los que acceden los ciudadanos para pagar servicios. Esto fue creciendo y hoy en día hay una gran red de servicios al ciudadano que ha sido premiada nacional e internacionalmente. Existen ya tres superCADEs, que son grandes supermercados de servicio, donde no solamente el ciudadano paga sus servicios, sino que tiene acceso a todos los servicios que prestan todas las entidades del distrito y lo más lindo, algunas del orden nacional a las que acude más frecuentemente el ciudadano. Por ejemplo, a obtener el certificado judicial, la cédula, certificados de procuraduría, etc. Esto es pensando en que el ciudadano no tiene por qué saber las N.000 siglas que hay en la administración pública, el IDU, el IDCT, el IDEP, etc. El ciudadano tiene que cumplir con una obligación o quiere hacer uso de un derecho y él tiene que llegar fácilmente a los sitios y se les debe garantizar que todo lo puede hacer rápidamente. Este esquema es tan lindo que, por ejemplo, en este momento está ligado a Transmilenio. El ciudadano toma el Transmilenio, se baja en el superCAD, por ejemplo, de Américas o de Suba, con ese mismo pasaje se baja, tiene una hora garantizada para hacer todas sus vueltas. El lema de estos superCAD son todas las vueltas en una sola vuelta. Va, hace todas sus diligencias, sus trámites, etc. Y se devuelve en el mismo Transmilenio sin pagar más pasajes y gastar más plata. Esto es tiempo para el ciudadano, productividad para la administración. Y esto lo más importante que implica es recuperación de confianza en las autoridades con el trato digno, con el trámite hecho rápidamente, con la disminución de colas, con el saludo cordial y sobre todo con el respeto al ciudadano que es el jefe del servidor público. Ese es el rollo más lindo. Ese rollo se me ha olvidado. Y además... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!